Bien, la segunda parte Bueno, nosotros ya tenemos aquí configurados los puertos Regla de entrada, regla de salida El Halo 2, aquí vemos CPUP, acabamos de mirar el video Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de segundo? Nosotros tenemos que tener claro De dónde viene la conexión Vamos a hacer un diagrama aquí chiquito Para que se entienda qué es lo que estoy hablando Nosotros tenemos nuestro router Que va a estar aquí en la mitad Aquí está nuestro computador Nuestro computador, dejémoslo de color rojo Nuestro router es negro Resulta que nosotros recibimos una conexión desde internet Esa conexión trae una dirección pública Es una IP pública Puede ser por ejemplo 10.10.10.10 Un ejemplo, ¿no? No significa que esta sea la dirección Internamente, nuestro router lo que va a hacer es Va a transformar eso en una dirección privada Y a través de unos protocolos En ADD y todo este tipo de cosas Nosotros vamos a recibir aquí adentro una dirección Nuestra dirección puede ser del tipo 192.168.0.1 192.168.1 168.1.1 Etcétera, etcétera ¿Sí? Mentiras No es .1 Nuestro equipo Empezaría en .2 La dirección de nuestro router Si sería .1 Sería de tipo 192.168.0.1 O bien 192.168.0.254 ¿Cómo sabemos nosotros Que dirección tiene nuestro router Y que dirección tiene nuestro equipo? Entonces Vamos a oprimir la tecla Windows Windows Más R ¿Sabes cuál es la tecla Windows Más R? Bueno, generalmente En equipos de mesa Es la tecla que se encuentra En medio del control y del alt En portátiles Se encuentra en medio del control Y de la tecla FN O de FN Y de alt Entonces vamos a mostrarlo Tecla Windows Ahí está Perfecto La que tiene el muñequito Esa es la tecla Windows ¿Si ven? Que tiene en las ventanitas de Windows Eso Aquí está la opción Windows Más R Eso es lo que vamos a oprimir Cuando lo oprimamos Va a salir este cuadrito Este cuadrito no va a contener nada Entonces adentro Nosotros vamos a escribir CMD Va a salir un cuadro Tiene que esperar En algunos equipos Esto se demora en salir Depende de la velocidad de su equipo Depende de muchas cosas ¿Listo? Después de que salga Ustedes van a abrir Aquí Abrir CMD Después vamos a ejecutar el comando IPConfig ¿Con qué fin? Con el fin de conocer Nuestras direcciones Aquí va a salir un reguero de información ¿Listo? ¿Qué nos interesa? Si ustedes están conectados Por Wi-Fi Ustedes tienen que buscar algo Que diga Wi-Fi Pero ojo Tienen que tener cuidado Porque pueden haber muchos adaptadores De red inalámbrica Como por ejemplo aquí Aquí yo tengo un adaptador De red inalámbrica De conexión de área local Número 13 ¿Si? ¿Qué es lo que tienen que buscar ustedes? Si observan en este pedacito 192.168.194.1 Normalmente las direcciones Generalmente Que se configuran para hogar 192.168.01 Esto puede ser .01 Puede ser .11 .21 .31 Más o menos Así por el estilo Tienen que tener cuidado Por ejemplo Con estas direcciones Que aparecen aquí arriba Esta dirección Es de un adaptador Que yo tengo de bucle Para cosas Que hago normalmente Con mi equipo ¿Si? Hago servidores De otro tipo Pero para conexiones locales Entonces yo uso Este tipo de direcciones La que ustedes Están buscando Es esta 192.168.0.11 Esta Esta Es mi Conexión ¿Listo? Esta es mi red Entonces En mi caso Es mi IP Perdón En mi caso Mi dirección Es 192.168.0.11 Es la mía No es la de ustedes ¿Qué es lo que tienen que tener presente? Tienen que tener presente Que dirección Le van a colocar Fija A su equipo A mi equipo Yo le voy a colocar 192.168.0.50 Ahora ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero la IP fija Segundo la puerta de enlace Esta es Importantísima ¿Por qué? Porque la puerta de enlace Es donde está montado En este momento Su Router En mi caso 192.168.0.1 ¿Listo? Entonces lo vamos a agregar acá 192.168.0.1 Bien Ya tengo esos datos ¿Qué tengo que hacer ahora? Bien Ahora lo que tengo que hacer Es asignar En esta parte A mi equipo La dirección 192.168.0.50 ¿Cómo lo hago? Voy a ir acá Abrir el centro de redes Y recursos compartidos No importa si ustedes están conectados Por cable o por wifi Tienen que salirles a ustedes eso Aquí ¿Listo? Se van a su conexión ¿Cuál es su conexión? Si es inalámbrica Buscan el nombre de su red inalámbrica Si es por cable ethernet Buscan el nombre de su cable ethernet ¿Listo? Y le dan aquí Cambiar configuración del adaptador Bien Aquí está mi wifi Le doy clic derecho Propiedades Busco aquí una opción en particular Esa opción es El protocolo de internet IPv4 Lo selecciono Le doy clic en propiedades Aquí es donde yo voy a asignar mi dirección ¿Listo? Bueno Algo que pasa muy constantemente Es que las personas Usan una dirección IP Pero se les olvida asignar un servidor DNS ¿Qué son los servidores DNS? Ellos son los que en esta parte Por ahora acá se encuentran los DNS DNS Son los que transforman una Una palabra En su dirección IP Por ejemplo www.google.com ¿Si? Google.com No se llama google.com Eso es una dirección 180 y algo .80 y algo .80 y algo .80 y algo Eso es transparente para uno Uno no está pendiente De cuál es la dirección De un servidor Y eso es lo que hace el DNS ¿Cómo hago yo para saber mis DNS? Esamen Sencillo Nuevamente IP.config Espacio Slash Add ¿Listo? Cuando ejecutan ese comando Nuevamente tenemos el chorrero de datos Ya sabemos que somos .0.11 Ya sabemos que estamos buscando la conexión de arena alámbrica wifi Aquí lo encontramos Adaptador LAN En la nave al mercado wifi Resulta que salió muchísima más información que antes Entonces ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Lo que yo estoy buscando acá es Donde dice servidores DNS Y aquí hay dos números Esos servidores también es importante tenerlos ¿Listo? Entonces vamos por acá DNS 1 190.157.8.33 DNS 2 190.157.8.1 Y listo Entonces minimizamos esto No lo necesitamos por el momento Entonces vamos acá Volvemos a nuestra ventana de configuración Entonces aquí esto tiene que estar seleccionado así Obtener una dirección IP automáticamente Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente Le colocamos usar la siguiente dirección IP Agregamos la dirección IP que le quieren dejar 192.168.0.50 En mi caso La dirección de puerta de enlace 192.168.0.1 La DNS Entonces aquí tomo la S La que tengo acá Dice 190. algo Acá venga miramos si se deja copiar y pegar Control V Perfecto Se puede copiar y pegar sin problemas Control C, Control V ¿Cómo saben si esta dirección que le colocaron a su equipo No está repetida en la red? Por ejemplo Que la tenga un portátil Que la tenga un celular Que la tenga un televisor Que la tenga un algo Sencillo Ustedes vienen acá Borremos la pantalla Y colocan el comando PING Y escriben esa dirección 192.168.0.50 Si la dirección no está ocupada Él nos va a decir que no va a haber respuesta De hecho aquí nos dice Host de destino inaccesible ¿Sí? Pero si la dirección llega a estar ocupada Por ejemplo Vamos a mostrarlo Por ejemplo Digamos uno Yo sé que uno es mi router Pero pues imaginemos Que yo le voy a colocar uno A mi dirección de computador Me doy cuenta de que PUM Aquí hay una respuesta Me dice respuesta Desde 192.168.0.32 bits Se demoró 54 milisegundos En TTL No me acuerdo que es Entonces me doy cuenta De que esa dirección está en uso Si ustedes van a agregar una dirección Pueden colocarle 150, 100, 150, 200 Lo que quieran No se pasen de 255 Porque no les va a aceptar Máximo 254 ¿Sí? 254 aquí máximo Pues yo uso 50 Porque yo sé que aquí en mi casa No hay 50 dispositivos Y la dirección 50 Probablemente no va a estar en uso Después de que tengamos esto Le damos en aceptar Y le damos en cerrar El wifi se nos va a caer un segundo ¿Sí? Nos va a decir sin acceso Y después vuelve a tener acceso a internet Bien, ese es el segundo paso